¡Aplausos! Señores, bienvenidos al show de Problema. ¿Cómo les va? Acá estamos, martes, mal livianito. Ayer arrancaba el lunes, viste que es un poquito difícil. Ya estamos acá en esta semana patria. Estoy esperando que sea el jueves para arrancar el 25 de mayo con una empanadita, unos locros. Empanada de locros tiene que estar ahí, Ludo. Tiene que estar, obviamente, vamos a estar firmes acá. Vamos a estar compartiendo con ustedes un buen momento. Atención, porque el problema que tenemos hoy es algo complejo. Tan complejo que cuando una madre puede llegar a otorgar confianza a un hijo, por ejemplo, para que vaya a aprender, estamos en época de clases. ¿Viste cuando tu mamá te manda una profesora particular? El 90% de mi carrera de la secundaria yo la hice maestras particulares. Fue un desastre mi aparición por ahí. No me guardaba, pero nunca me pasó lo que le está pasando al hijo de esta señora, que por eso está preocupada. Viene una mamá muy preocupada porque su hijo iba a unas clases de italiano y parece que se enamoró de la profesora. Están recibiendo... Están teniendo ahí como una especie de tachangoy, por eso está preocupada. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo estás, Laura? Buen mediodía. ¿Cómo te va? Buenas tardes, bien. ¿Y vos? ¿Cómo estamos? Bien, muy preocupada. ¿La te preocupa por qué? A ver. Porque, a ver, tengo un hijo de 18 años. Un nene. Exactamente. Sí. No quiere estudiar, me dejó unas cuantas materias de su finalización de secundaria. Ah. Le digo, ordená tu cuarto. Y no, todo el día con la computadora, los jueguitos, el celular. Dame la play, dame el jueguito. Todo. Rebelde al 100%. Todo. Imagínate, encima yo separada, también tengo que lidiar con mi ex marido. No, tenés dos frentes abiertos. Totalmente. Bueno, un día voy al almacén a hacer mis compras para la comida. Y me encuentro con que estaba repartiendo, estaba puesto en una pared, profesora de italiano. Y yo, mi que amo Nicola, yo parlo italiano. Qué lindo, nene. Totalmente. Vamos a ocupar tiempo, ¿no? Algo. Es como la colonia de vacaciones. Totalmente. Qué lindo, Italia. Qué hermoso. Y, ¿qué pasó? Por favor, hazle algo con tu vida. Sí. Porque todo era, no, mamá, no sabes nada, quédate ahí, nada. Charlar con mis amigas también. Bueno, le digo, de italiano, qué sé yo, accedió. No lo podías creer. Gran y yo sería. Claro, una cosa increíble. Yo, bueno. Vamos a la profe, italiano. Tal cual. Y me pongo en comunicación con la profesora. Una divina. Hermosa. Dulce. Una divina, 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 divina. En más, le expliqué mi situación con mi hijo. Y me dice, señor, usted quédese tranquila porque son chicos. Me dice, están en una de rebelde. Exacto. Le digo, claro, pero imagínate, Claudia, que yo también, viste, en mi estado de que estoy separada, todo se me complica. Todo es más difícil, claro. Todo es un poquito más difícil. No, Laura, quédate tranquila. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí. Mandaste al nene. Mandé al nene. Y ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema. ¿Qué es lo...? A ver, a ver, dejame hablar con la profesora Italena porque acá ya más o menos estamos viendo lo que está pasando. Yo la quiero conocer. Si está al dente, punto caramelo, no sé cómo está la cosita. La quiero ver. Quiero ver lo que está pasando y quiero ver el conflicto acá. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo te va? Muy bien. Buen medio día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Bien. Súper. Vene, vene. Va benísimo. Va benísimo, chicos. Profe de italiano. Bueno, a ver, tenemos una mamá que te está planteando una batalla porque vos estás teniendo una relación con tu propio alumno. Sí. Es así. Es así. ¿Es la primera vez que te pasa enamorarte de un alumno? ¿Qué me pasa? ¿Cómo me enamoré? Contame, ¿cómo? Te veo feliz de que estoy enamorada y me tiraste un risita. Estaba feliz. Bueno, él empezó a tomar clases. Sí. Y al principio nada. O sea, la intención era aprender. Mirada va, mirada viene. Nos enganchamos. Apunte que va, apunte que viene. Y un día te miraron chapando arriba de la mesa. ¿Él iba a tu casa? Eh, sí. ¿A tu casa? Yo iba a domicilio a veces y él venía a mi casa también. Ah, o sea, vos conocés la casa. O sea, de repente la conocía la mamá, sí. ¿Y vos suposés decir que estás teniendo una relación o es un encuentro sexual que estás teniendo con este chico de 18 años? Bueno, yo ahora estoy teniendo una relación con él. ¿Estás de novia? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás plena? Estoy bien. Y vos de esto estás totalmente en contra. Me acabo de enterar. Que están formalizados. Vos pensás que tenés un tachangón. Pero no permitiría que la diferencia... ¿Qué edad tenés vos? 35. 35 años. Vos no permitirías que tu hijo de 18 salga con una chica de 35 años. Bajo ningún punto de vista. ¿No? ¿Te parece un error? Un error total podría ser tranquilamente la madre. Bueno, a ver, vamos a ver algunas pruebas. Vamos a ver algunas pruebas que tenemos. No es la madre. A ver, es la novia hoy en día. A ver qué tenemos acá. No, no, no. A ver, a ver qué tenemos. Ah, están estudiando. No están a tanto de la sexualidad dominada del senso de culpa y del pecado. Ah, le están hablando de italiano. Cuanto de la sexualidad que es solo aventura erótica. ¿Hay capito? Sí. Bueno, entonces terminó la clase por hoy. Terminó la clase por hoy. Ah, sí empezó. Mucho contacto. ¿Alguna vez les pasó? ¿Hay capito más capito? ¿Qué dijo hay capito? Ah, a ver, a ver. ¿Quieres ver esto? Bueno, vamos a escribir una frase. Esto es medio fantasía de muchos chicos que hoy quieren ir a la persona particular de italiano. Claro, hay un tonito ahí que es como la mujer francesa, ¿no? ¿Es sexy el italiano? Te parto la boca de un beso. Yo me pregunto, a ver. Te parto la boca de un beso. ¿Qué? ¿Escucharon? Bueno, vamos a escribir una frase. Vamos a escribir una frase. Como me piacere pepa llearti. Como me piacere pepa llearti. ¿Y eso qué significa? Te parto la boca de un beso. Es una atrevida, es una atrevida. Pará, pará, a ver, a ver. Es una atrevida. A vos te empezaron a pasar cosas con él, ¿no? Es la primera vez que lo viste y dijiste, ya está, all in, me entrego acá. ¿No? Sí, así. Estaba al dente el nene. Estaba punto caramelo, digamos. Es un hombre. Es un hombre. Y no es un nene. ¿Es un hombre o es un nene? Es un hombre. Es un nene. Es un nene. Bueno, ella lo que pasa es que como se viste así y no tiene hijos. Perdón, perdón. Entonces no sabe lo que es. Perdón, señor, yo tengo 35 años, soy una mujer profesional, soy así. Él venía a tomar clases. A mí no me interesa. Vos te tenés que ubicar en la edad de tus alumnos. A ver, Silvita, buen día. Doctor Carp, buen día. ¿Es un nene o es un hombre este chico? A ver. Es un hombre. Es un hombre, ya. Por supuesto. 18 años. ¿Es un nene que se haga con alguien de 35? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero además, cuando dice despectivamente como se viste así, la señora está impecablemente vestida. La señorita está impecablemente vestida. Es muy agradable, muy sensual. Un chico de 18 puede aprender mucho más que italiano. Vamos a poner la situación esta. Vos imagínate, acá tenemos una mamá que está preocupada porque dice, yo mandé a mi hijo a estudiar. No hacía nada, vago, desordenado, rebelde, estaba todo el día con los juguitos. Consigo algo que le gusta y encima cae ahí y en vez de estudiar italiano, que me imagino no debe saber nada, comió otra cosa. En vez de un ñoqui comió otra cosa, ¿se entiende? Sí. Por lo menos de cuatro. Sí, exacto. Otro dolor de cabeza tiene esta mamá. Seguramente. No, no, no. No tiene ningún dolor de cabeza porque él está aprendiendo algo que va a ser vital para toda su vida. Es un masterclass lo que está teniendo. No solo es un hombre, es un suertudo. Esto no pasa. Tiene muchas suertudes. Esto no pasa. Uno en un millón, lo envidio. Esto no pasa. Envidia pura. Bueno, a ver, vamos a ver más pruebas porque vos estás... A ver, chicos, tengan que pensar. Ella es la mujer de la casa, su marido no está porque se separó. Es el nene, ¿hijo único el nene? Hijo único. Es tu nene, es tu cosita. Es más, ¿podría haber conocido a alguna chica cuando salen a bailar? No acá, no de esta forma. ¿Qué tiene, señores? Lo conoció en la clase de italiano. Parece una mujer del sur, usted. ¿Ese es la madre del sur? Discúlpeme. ¿Cómo es la madre del sur? ¿Cómo es? Así le hace. ¿Cómo le hace? Y lloran porque los hijos se van y no se quiera. ¿Y cuál es el problema? Ahora, perdón, vamos a ver más cositas porque yo estoy viendo estas pruebas. Digo que es como... Me mata porque ella utiliza el sentido de la clase de italiano para poder tirar palitos, como para poder tirar indirectas, ¿no? Te parto la boca de un viso, mi amor. ¿Qué tenemos acá? ¿Estás segura que el libro está...? ¿Estás segura que el libro está acá? No, no, no. No, no, no. No estoy en verlo. Está bien, ya también. Estoy en el momento de ver en el tiempo. Pero... No, 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 no. No encuentro. ¿Qué le está enseñando italiano a otra cosa? Entiamos en el... Y el pibe no sabe qué le está diciendo. Socota. Matián dijo... ¿Qué le dice Socota? Ya ni siquiera busca el libro. ¿Qué le está...? Perdón, pero ya estábamos hasta las manos. ¿Qué le estabas diciendo? Había una tensión... Vos sentiste que había una tensión sexual muy fuerte. Sí, sí, siempre. ¿Qué le estabas diciendo ahí? Porque yo veo que estás Socota. No sé qué le decís. Ahí. Que nos vayamos juntos. Que nos vayamos juntos. O Capito, querida. Porque imagínate con la suegra cerca. Imagínate con la suegra cerca. ¿A vos no te importa la diferencia? No es un problema. No es un problema. No es un problema. Él es un hombre y es capaz de decidir solo su vida. No puede decidir tan solo a esa edad. ¿Cómo no? Usted lo trata como un nene. Ah, usted lo trata como un nene. Porque soy la madre. ¿Para vos lo manipuló desde el italiano? ¿Lo manipuló? Totalmente. ¿Y va a otra velocidad ella? Totalmente. ¿Y a vos te molesta que tu hijo tenga una iniciación sexual con una señora de 35 años y una señorita de 35 años? Y para mí sí. Está mal. Porque cada edad, cada cosa es su edad. Cada cosa es su edad. Vamos a una prueba más. Perdón, señora. A ver, a ver. Vamos a una pruebita más. A ver qué tenemos acá. Están lena estudiando. Ahí está. Ahí está. Mirá cómo... Ah, claro, claro. ¿Cómo vas a pegar un párrafo si te pasa eso? Es difícil, ¿no? Claro. Yo quiero ver si tiene un test de italiano. ¿Vamos a recibirlo al hijo? A ver, Darío. Bienvenido yo de problema. A ver, Darío. ¿Cómo le parece? Hola, Darío. ¿Cómo andás, capo? Hola. Sos el golcochea de los alumnos italianos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien. ¿Estás contento, no? Y obvio. ¿Cómo estás, hermano? La Play que duele el olvido. Y la Play... La Play, cosa de pendejo, ¿no? Y hace varios años ya. Bueno, pará. Lo acaba de decir Claudia, tu profe de italiano o tu novia. ¿Cómo la presento? Es mi pareja. ¿Tu pareja? Ah, mirá. Bueno. Tenemos una relación. Perdón, ¿vos parlás al italiano? ¿Hablás italiano o algo de italiano? ¿Hablás? ¿Cómo se dice, por ejemplo, yo me llamo Darío y vivo en Buenos Aires? Sí. No, mucho no. Es Messi respondiendo. Mucho no. No aprendió nada. Pero pará. No aprendió nada. ¿Hace cuánto le venís pagando la clase? No aprendió italiano, pero antes. Pero disculpe yo... ¿Hace cuánto? Pará, pará. ¿Hace cuánto le venís pagando la clase? Cuatro meses. Cuatro meses y no aprendió cómo se llama. Hola, yo me que amo, por lo menos. No aprendió nada. Yo le voy a seguir enseñando. Yo le voy a seguir enseñando. Vos le vas a seguir enseñando. Ahora, ¿se maneja el castellano o se maneja el italiano en la intimidad? ¿Cómo, cómo, cómo? Por ahora en castellano. Por ahora en castellano. Ahora, ahora, perdón. Vamos a ver una prueba más, porque acá tenemos el goico de los 90. Vamos a ver una prueba más, a ver qué tenemos acá. Se ve el hecho difícil. Después quiero hablar con tu hijo, a ver qué le pasa. A ver. Vieni conmé. Ella. Te faccio manjar una buenísima pasta. Chicos, de acá nos vamos a Canes, ¿eh? Increíble esto. Una pasta muy rica. Ah, te hago una pasta muy rica. Su ideito. Claro. Oh. ¿Cómo estudiás ahí? ¡No hay canto de modaña! Parece la película de la dama y el vagabundo, mirá. Mirá de eso. Claro, claro. A ver. ¡Ay! Claro. Impresionante. A ver. Parón, ¿no? Parón, parón, parón. Mostrame, mostrame, mostrame lo que está pasando acá atrás. Vení, vení para acá. Es la primera vez que veo tanta gente así. Ahora todos quieren aprender italiano, ¿no? Claro. Ahí atrás quieren aprender todos los italianos. Es tremendo lo que está pasando. Bueno, ella está pasando en el piso ahora. La tanada que ha revolucionado todo. A ver. A ver. A ver. Contame un poquito, porque tu mamá está preocupada por vos. Vos ya le contaste a tus amigos, ¿cómo se charla esto con los pibes ahí, con los amigos? ¿Cómo le decís, che, estoy saliendo con el profe italiano? ¿Cómo? Y en un principio a mis amigos como que le dije, mirá, voy a empezar italiano, no, qué paja. Qué boludo. Sí, no. Dije, ¿quién debe ser la profesora? La verdad que ni idea. Cuando llegué... Era el paraíso, hermano. Estabas en Florencia. En Nápoles estabas ahí. Quería hablar italiano toda mi vida. Querés hablar italiano, pero no que haces una todavía. Lo único que haces italiano es comer pasta, nada más. Y bueno, las pastas son ricas. Las pastas son ricas. ¿Estás comiendo bien? Sí, estoy comiendo. Te sentís que estás comiendo muy bien. ¿Y tus amigos a las que te aplauden? ¿Sos como el...? Y cuando le dije que seguramente nos vamos a Italia... ¿Cómo? ¿Te querés ir a Italia con ella? Sí. A ver, perdón. Que nos vamos a ir. Perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Se quiere ir a vivir a Italia? Es que la influencia que hace mi hijo... ¿Pero vos dejarías que tu hijo se vaya a vivir a Italia? Yo no lo... Ni de casualidad lo dejo. De ninguna manera. Ni de casualidad. Pero él va a decidir solo. No, no, no. A mí no me interesa. Lo que él diga. Bueno, con esta señora no se puede hablar directamente. A ver, doctor, 18 años. ¿Se puede ir a Italia solo? ¿Se puede ir a vivir? Yo quisiera saber. Se puede. No sé si lo voy a dejar. A ver, a ver. Es lo mismo con un hombre de tu edad o mayor en vez de agarrar a chicos. A ver, un segundito, un segundito. ¿Se puede ir a los 18 años? ¿Se puede ir? Legalmente se puede. Se puede. Ahora. ¿Cómo? Hay alguien también que quiere conocer Italia. No conozco Italia. ¿Pero qué tiene que ver, doctor Cap? Me lo pregunto. ¿Qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver? Pero me gustaría conocer Italia. No sé italiano. Doctor Cap tiene amarilla, ¿ok? Tiene amarilla. Ya después le voy a contar algo. Hay un amigo mariano mío. Un amigo mariano que me dice que cada vez que a usted falta el respeto tengo que sacar la amarilla y la próxima roja. Y la próxima que no venga más. ¿De tarjeta? Si lo frega y se porta distinto. ¿Sí? Ok, a ver, a ver. Vamos a meternos un poquito porque... ¿Por qué una mamá teme que su hijo de 18 años... Vamos un poco a lo profundo, a ver. A ver, ¿por qué una mamá teme o tiene miedo de que se haga con una mujer que sea mayor? ¿No es esta frase algo tan simple, tan sencillo como para el amor no hay edad que tantas veces repetimos? ¿Qué pasa, Islora? ¿Por qué podés llegar a tener miedo de la mamá? ¿Qué pasa? A ver. Sí, en realidad hay algo muy personal que tiene que ver con que son dos mujeres y aunque no te des cuenta, estás compitiendo. Habernos mostrado que te molesta la ropa que ella tiene, habla de que te molesta la tuya, no la de ella. ¡Apa! Te molesta tu imagen, no la de ella. Y la verdad es que a mí me parece perfecto lo que está sucediendo. Lo que te recomiendo es que no los alejes porque viene un nieto acá, ¿eh? ¿Cómo? Pará, pará, pará. Porque a veces son esos flechazos, ¿viste? De amor. No le vamos a infartar hoy a la madre acá, Laura. Tranquila, tranquila. Porque le acabamos de decir que el hijo se puede ir a Italia y ya le estás tirando que puede venir un nieto. Y a ella le suena el reloj biológico a la chiquita esta. ¿Lo ves como el papá de tus hijos a él? ¿Lo ves o todavía no están los planes? ¿Están viviendo el amor? Todavía no están los planes, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Te gustaría ser mamá? En algún momento sí. ¿Y te imaginás a un chico como él siendo el papá? Digo, ¿tiene los valores del hombre que vos buscás? Y hay que probar, la relación es muy... Incipiente. Joven. Joven. Así que hay que ver, pero bueno, ¿por qué no? A ver. Yo no veo ningún problema en esto de la edad. No tiene compromisos. A ver. La señora me interrumpe siempre, no tiene elegancia la señora. A ver, decíle cuando no mirás. Disculpame, querida. A ver. Yo soy madre primero y principal. Y si no te gusta como me viste, es un problema tuyo. A mí no me gusta porque vos no tenés obligaciones. Claudia, pará. Yo no le dije nada de su... Claudia, Claudia. No. Miralo a él. No, pero se lo dijiste. Un segundito. Miralo a él. Y decíle eso que sentís, pero en italiano. ¿Cómo, cómo, cómo se haría? ¿Cómo es un lance al pesto, digamos? ¿Cómo se le avisa a uno a la boloñesa? ¿Cómo es el flechazo? ¿Eh? Ahí, a la pomarola. Son os costadite. Te amo profundamente. No te puedo creer. Ah, la pú. Sí. Si piensen. Si piensen. ¿Qué le dijiste? Que estoy muy enamorada de él, en una forma así, informal y dialectal, digamos. Como estoy cocinada por vos, así. Serigalite. No mientas. Juan, chico. ¿Vos le entendiste algo? Yo no estoy mintiendo. A ver, perdón. ¿Vos entendiste algo? ¿A cuántos alumnos se lo dijiste? No sé. Pero, para, para, para. ¿Vos entendiste algo lo que te dijo? No hace falta. Entendí que me dijo que me ama. A ver, vamos a tirarle otra frase más. Yo le voy a preguntar a la palabra qué entendió. Dale, dale con todo. Metele un poquito más de Alicante. A ver, a ver, a ver, a ver, dale. Voy yo viviré tuta la mía vita con té. No sé cuánto sea importante per me. A ver, ¿qué te dijo que soy importante para ella? ¡Uh! Es que más se la tenía matada. ¿Qué atarras de qué? Claro, ¿y vos qué le dijiste? Que quiero vivir toda mi vida con él. ¡Oh! ¡Escuchá! Pará, 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 pará. Es una declaración de amor se llama. Vamos a hablar de hombre a hombre. A ver, vení. ¿Qué sentís cuando viene la profe italiana, te encara y te tira un... Consomeca de la S.H.? No sé. Te dice... Fidió al pesto. Y vamos hasta Saturno. ¿Qué es eso? Calienta la tonada italiana. Se te eriza la piel. La verdad que sí. ¿Pero qué va a decir? Qué prolijo está. Descontracturate. Estás muy prolijo. Se te eriza la piel. A ver, o sea, no hay chance de agarrar un apunte una vez que te hablan, ¿no? O sea, vos cuando entraste y te dijo, te dijo, benvenute a la casa del italiano. ¿Cómo fue la bienvenida cuando entró el alumno? Ah, bonjour. Yo soy muy elegante. ¿Cómo le dijiste? A ver. Buongiorno, benvenuto a la prima clase de italiano. Viste, chico, no estaba tan errado, ¿eh? Benvenuto a la prima clase de italiano. O sea, bienvenido a la primera clase de italiano. La prima lección es de italiano. Claro, ¿cómo sé qué sería la traducción? Bienvenido a tu primera claseta. Ah, tu primera clase. ¿Tu primera vez que has una profe particular? Y de matemáticas. Pero no se compara. El rubro, matemática, lengua, no se compara con italiano. Los números, con otro idioma. Y el look and feel de la profesora no era el mismo, digamos. Tampoco. Ahora, ¿es la primera vez que estás de novio? No. Ah, no es la primera vez. No, no. ¿Y la novia anterior, a vos te gustaba la chica anterior con la que estaba? Sí, porque era una chica de su casa. Ah, ¿y por qué? ¿Cómo una chica de su casa? Una chica de su casa, estudiaba. Sí. A la vez trabajaba también. Ah, pero ella también trabaja. Señora, usted está viviendo en 1810. No, 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 discúlpame, mi cielo. A ver. Discúlpame, vos trabajarás en tu casa, pero también haces otras cosas en tu casa con alumnos. No, 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 no. Con alumnos. Usted se está equivocando, ¿no? Diga cosas que usted no sabe. Que no lo sé. O sea, está diciendo cualquier cosa. Es muy, no sé, está viviendo en el año. Vos a un alumno de 18 años como él le podés endulzar el oído tranquilamente. No le endulcé ningún oído. ¿No le podés endulzar de la misma manera a un hombre de tu edad? Pero tirándi con Tomás, ¿qué DJ cuesta? ¿Qué? Hablame en español porque italiana no entiendo. A ver, vamos a una cosa. Yo quiero saber de qué lado están ustedes. Porque, a ver, yo creo que seguramente hay muchas mamás, hay muchas profesoras del otro lado y también hay varios alumnos, ¿eh? Que quisiera estar viviendo la que está viviendo Darío. En los llamados telefónicos, los teléfonos que aparecieron acá en pantalla, les van a dar a ustedes una votación. A ver si están del lado de Laura o del lado de Claudia. Quiero que me muestran los porcentajes para conocerlos en este mediodía. Ah, bueno, mirá, sorpresivo. Laura, el 46% de la gente está de tu lado. Claudia, el 54% de la gente está de tu lado. Claudia, venía acá al lado mío, por favor. Laura, venía acá al lado mío. Porque este es el momento importante, el momento de definición. Atención, porque ahora tanto Silvia Freire como el Dr. Karp van a dar su veredicto, lo que están viendo acá. A ver, Silvia. Sí, no me gustó este final. Me pareció muy insolente la delicada profesora. Me parece que no está respetando ni considerando lo que dijimos acerca de que la mujer está afectada. Y si como par sabés que hay alguien que está afectado, lo que tenés que hacer es considerarlo. Me parece insolente. Y me parece bárbaro que el niño disfrute de lo que le pasa. Lo meto en el cono del silencio y lo derrite el nene, ¿sabés lo que es? ¿Dr. Karp? Yo quiero defender a Laura, más que nada porque tengo bronca. Qué raro, debe ver la oportunidad de negocio, ¿sabés? No, más que nada porque tengo bronca. A cualquiera le hubiese gustado vivir la situación de él. Ah, claro. He estudiado varias materias. ¿Vas a hablar italiano? Uf, me encanta el italiano. ¿Cómo va a hablar? Eu quiero vosé. ¿Eh? Eu quiero vosé. Eu quiero vosé, soy portugués de última, pero no... Porque yo tuve una historia con la portugués para otro programa. Así que más que nada, Claudia, te tengo bronca vos también. Digo, ¿por qué no yo? ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? Bueno, 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 no, 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 es él el protagonista. Vamos a bajarle el cono del silencio, chicas. A ver, ¿las ayudan? ¿Pueden? Despacito, por favor, ahí estamos. Muy bien. Vamos hasta acá. Sí, muy bien. Hay un puntito más. Ahí está. Ahí. Bajemos el cono del silencio y voy a cortar el micrófono de ustedes. Chicos, estamos a punto... A punto... A punto caramelo, voy a decir, porque de verdad son unos mediodías donde viene mamboleo. Viene media difícil la cosa. A ver, está en el cono del silencio. A partir de ahora tienen un minuto para sacarse chispas, ¿eh? A la boloñesa, vamos. Acá estamos, señores. La pelea de una madre que está celosa, podemos decir, de su hijo. No le gusta que se haga con la profesora de italiano. La profe de italiano lo sedujo, lo enamoró, lo embobó, lo dejó ahí en Milano. El chico está con la cabeza en otro lado. Y acá estamos. Ella podría ser la madre, no la novia, dice la mamá. Yo no sé si son celos, si es envidia. Si es que la mamá se siente sola y el hijo no le da bolilla. A veces pasa estas cuestiones. No es un nene, es un hombre. Llegó a decirle a la madre, no sos una profesora, sos una atrevida. Claro, ella tiene 35 años, él tiene 18. Y hay una diferencia de edad. El tema es que el idioma lo embobó. Quedó turuleco, diría mi abuelo. Quedó ahí. Hace cuatro meses que va a italiano, no se va a decir ni siquiera yo me llamo, yo me llamo. Nada, por lo menos aprendete dos párrafos y mentir a tu vieja. Algo así, nada, nada, nada. Subime el color de silencio. A ver. ¿O acuerda o no acuerda? Ningún acuerda, lo siento mucho. ¿Y en italiano cómo sería? No chichemos meses de acuerdo. Ok, perfecto. No chichemos meses de acuerdo. No. No hubo acuerdo, señores. Esto es tremendo, esto es tremendo. ¿Por qué no acordás? ¿Y ahora qué va a pasar? El nene se queda conmigo. El nene se queda conmigo. Y no va más a clases de italiano. Eso ya, desde luego, pero bueno, él se viene conmigo a Italia. Y él ya lo decidió. El permiso se lo tengo que dar yo. No, usted no. No puede ir. El nene ya es grande, señora. Hágase cargo. Darío, perdón, perdón. Vamos los tres con un abogado. Superelo, superelo. No, yo los supero, pero vamos los tres con un abogado y que digas. Darío, vos qué te gustaría, quedarte con mamá o irte a Italia, a la mamá nuestra? Yo no voy a Italia. Vos te vas a ir a Italia. No vuelvas, sí. No vuelvas. No vuelvas. Bueno, a ver. A ver. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien hacerte todo vos. Te tendrán que tomarse unos traguitos, una pasta, lo que sea. Te invito a que vayas por allá con Darío. Se vayan juntos. Suerte. Que vives amor hermoso que tienen. Y a vos, Laura. ¿Eh? Cuando venga un profe de portugués te lo presentamos de último. No sé qué haremos. Anda por allá. Gracias, hermosa. De verdad. Ahí se va. Mirá, claro. Claro, ¿eh? Tenemos... No.